Como me gustan esas cositas, si Ay mami, como me gustan esas cositas que usan que engañan Por eso me quieres, como me quieres, que ya no puedo vivir sin ti Me quieres por eso y tú me mereces, te has enseñado los secretos del amor Cariño, como me estás poniendo, me estás llevando toda, toda mi vida Con tu amor, soy un sacador a ti Ay mami, como me gustan esas cositas que usan que engañan Por eso me quieres, como me quieres, que ya no puedo vivir sin ti Me quieres por eso y tú me mereces, te has enseñado los secretos del amor Ay mami, como me gustan esas cositas que usan que engañan Ay mami, su besito Qué manera de gustarme tus cositas mami Qué manera de gustarme tus cositas mami Esas cositas que tú tienes son Qué manera de gustarme tus cositas mami No se le reza a nadie, yo la quiero a mi sonrí Qué manera de gustarme tus cositas mami Si tú me vas, si tú me vas, por qué me lo dices Mami, mami Vámonos Vamos a ir Ay mami, mami, mi mamita, que no me lo dices Mami, mami, mi mamita, que no me lo dices Mami, mi mamita, mi mamita, mi mamita Son sacadores de lanza Tú sabes que me haces más sin urgen A mí, tú a mí, tú a mí, tú a mí Que hace falta tus cositas más Que las noches serán cositas más Como en ti pienso, mami Si, mami, mami, nada, ven para allá Tus corrieros, mami, eso ¡Ey! 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 Ey! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Para mí! ¡Sí!